Scouts de todos los colores, de todas las aventuras, de toda la vida. ¿Qué tal amigos y hermanos Scouts? Bienvenidos a Scout de Corazón en el Mayab. Hoy les traigo 5 ideas de proyectos para sus actividades tanto en la tropa, como en el clan. Número 1. Este primer proyecto lo considero muy especial. Construir casas para pájaros. ¿Alguna vez se han preguntado dónde viven los pájaros que vemos volando por los árboles? Muchas veces no tienen lugar seguro para anidar y ahí es donde podemos ayudar. Construir una casa para pájaros no solo es divertido, sino que también es una forma de cuidar la naturaleza. Al ofrecerles un hogar, estamos ayudando a proteger especies que son importantes para nuestro ecosistema. Además, cuando las aves tienen un lugar seguro, ayudan a controlar plagas y a que los árboles crezcan fuertes, porque dispersan semillas por todos lados. Hacer una casa para pájaros es más sencillo de lo que parece. Con algunos materiales simples y creatividad, puedes hacer algo que realmente marque la diferencia. Y lo mejor de todo es que, cuando veas a un pájaro entrar a la casa que construiste, sentirás una gran satisfacción de haber ayudado a la naturaleza. En internet van a poder encontrar infinidad de sitios que les van a mostrar cómo construir las casas para pájaros y diferentes modelos. Así que, ¿quién se anima a crear un hogar para nuestros amigos alados? Vamos a construir juntos un lugar mejor para ellos y para todos nosotros. Número 2 Hay un lugar a donde vamos muy seguido, que incluso es posible que sea el lugar de reunión de tu grupo scout. Parques y jardines Estos lugares no son solo espacios para jugar o pasear, son el pulmón de nuestra ciudad. Nos dan aire puro, sombra en días calurosos y un lugar donde relajarnos, pero también necesitan nuestro cuidado. ¿Alguna vez han pensado qué pasaría si cada uno de nosotros adoptara un pequeño rincón? No hace falta ser un adulto para hacer una gran diferencia. Cuidar un parque o un jardín puede ser tan sencillo como recoger basura, plantar flores, o asegurarse de que las plantas tengan suficiente agua. Imaginen lo hermoso que sería ver crecer los árboles que ustedes mismos han cuidado, o ver a las personas disfrutar de un lugar limpio y lleno de vida. Además, al cuidar un parque o jardín, estamos ayudando al medio ambiente. Las plantas nos ayudan a combatir el cambio climático y hacen que nuestras ciudades sean lugares más agradables para vivir. Y lo más importante, al adoptar estos espacios, estamos dando ejemplo a otros de que sí podemos hacer algo por el planeta. Así que los animo a que elijan un parque o jardín cerca de su casa, que lo hagan suyo y lo cuiden con orgullo. Recuerden que en este caso sería conveniente darlo a conocer a las autoridades y pedir permiso. Al hacerlo, no solo estarán mejorando su comunidad, sino que estarán creando un futuro más verde para todos. Juntos podemos hacer una gran diferencia y convertirnos en guardapuques. Proyecto 3 Las usamos todo el tiempo, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué sucede cuando ya no nos sirven, las baterías y pilas. Desde los controles remotos hasta los teléfonos celulares, todos usamos estos pequeños dispositivos, pero cuando se gastan, ¿qué hacemos con ellas? Tirar una pila o batería a la basura puede parecer lo más fácil, pero es lo más peligroso para nuestro planeta. Estas contienen sustancias tóxicas que, si llegan a la tierra o al agua, pueden contaminar nuestro ambiente durante muchos años. Por eso, es tan importante que las reciclemos correctamente. El reciclaje de pilas y baterías es una acción sencilla que tiene un impacto enorme. Al reciclarlas, no solo evitamos que esas sustancias dañen la naturaleza, también ayudamos a recuperar materiales que pueden ser reutilizados para hacer nuevas baterías u otros productos. Además, al participar en el reciclaje, estamos dando un paso más hacia un mundo más sostenible. Cada pila que reciclamos es un pequeño cambio que, sumado al esfuerzo de muchos, puede tener un efecto positivo en nuestro planeta. Así que la próxima vez que una batería o pila se acabe, no la tires. Busca los puntos de recolección en tu comunidad y dale una segunda vida. Al hacer esto, no solo estarás ayudando al medio ambiente, también estarás protegiendo el futuro de todos nosotros. Número 4. En esta actividad les sugiero dar pláticas o charlas en una escuela para niños de último año de primaria o muchachos de secundaria, pero no solo hablarles a los chicos sobre la naturaleza sino aprovechar para invitarlos al movimiento Scout. Aquí les doy algunas sugerencias de cómo abordar el tema. Podemos empezar con una pregunta. ¿Alguna vez han pensado en cómo podemos cuidar mejor la naturaleza que nos rodea? Después de esta pregunta empezar a desarrollar el tema con carteles o diapositivas, explicándoles que las plantas, los árboles, los animales y el aire que respiramos son esenciales para que nuestro planeta siga siendo un lugar hermoso para vivir. Cuidar el medio ambiente es tan simple como recoger la basura, plantar un árbol o asegurarnos de que no desperdiciamos agua. Cosas que cualquiera de ustedes puede hacer. Sabemos que hoy en día el cuidado del medio ambiente es más importante que nunca. El cambio climático, la contaminación y la destrucción de la naturaleza son problemas que nos afectan a todos, pero la buena noticia es que cada uno de nosotros puede hacer algo para marcar la diferencia. Después de desarrollar todo el tema viene la invitación. Pero, ¿qué tal si les digo que pueden hacer todo esto de manera divertida? Si les gusta explorar, aprender a hacer nudos, acampar y estar en contacto con la naturaleza, entonces les encantará ser scouts. Los scouts no solo hacemos amigos y nos divertimos, también ayudamos a cuidar el planeta con proyectos especiales. Puedes ser parte de esta aventura y aprender muchas cosas que te ayudarán a ser un defensor del medio ambiente. Así que los invito a unirse a nosotros. Ser scout significa ser parte de algo grande, donde todos podemos proteger la naturaleza, cuidar el planeta y hacer amigos para toda la vida. ¿Quién está listo para vivir esta aventura? Cuidar el planeta no es solo responsabilidad de los adultos, también nosotros podemos tomar acción. Reciclar, reducir el uso de plásticos, cuidar el agua y participar en actividades de reforestación son formas de ayudar. Pero, ¿sabían que pueden llevar esto un paso más allá y vivir una experiencia que les cambie la vida? Unirse a los scouts es una manera increíble de aprender sobre la naturaleza, ayudar al medio ambiente y desarrollar habilidades que les serán útiles toda la vida. En los scouts hacemos proyectos para cuidar nuestro entorno, aprendemos a trabajar en equipo y exploramos el mundo de una manera única. Además, es una oportunidad de conocer personas con los mismos intereses y ser parte de una comunidad global que se preocupa por el planeta. Así que, si quieren ser parte de algo emocionante, aprender mientras protegen la naturaleza y vivir aventuras inolvidables, los invito a unirse a los scouts. Esta es su oportunidad de hacer la diferencia. Número 5. Esta es una idea que considero genial para una nueva actividad que, además de divertida, será muy útil para nuestra comunidad. Identificar los árboles de nuestro parque. ¿Se han dado cuenta de cuántas personas pasan por un parque y no conocen los nombres de los árboles que están a su alrededor? Nosotros podemos cambiar eso. La idea es que, en equipo, coloquemos carteles con los nombres comunes y científicos de los árboles que hay en nuestro parque. Esto no solo ayudará a que la gente los conozca mejor, sino que también aprenderán sobre la importancia de cada especie y su función en el ecosistema. Cada árbol tiene una historia, un propósito, y con nuestra ayuda, todos podrán apreciarlos más. Además, al hacer esto, estamos dejando una huella positiva en nuestra ciudad, ayudando a educar a los demás sobre la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Esta actividad es una excelente forma de mostrar lo que significa ser scout, cuidar la naturaleza, aprender constantemente y servir a nuestra comunidad. Así que, ¿quién está listo para investigar, aprender y compartir el conocimiento con los demás? Vamos a hacerlo y a mostrarle a nuestra ciudad lo importante que es valorar y conocer más sobre nuestros árboles. Bien, con esto terminamos estas 5 ideas para sus proyectos. De todo corazón espero que les sirvan y les ayude a ser cada día mejores scouts, porque hay una frase de VIP que no debemos olvidar. Dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Aún no eres estado de corazón, suscríbete. Visítanos también en Facebook y en nuestra página web como Estado del Corazón en el Mayano. No olvides hacer buena acción todos los días. Nos vemos a la próxima. Buena casa. ¡Gracias! ¡Gracias!